Muchas gracias, Presidenta. Quiero llamar la atención de todos los compañeros diputados, compañeras y compañeros diputados sobre este proyecto de decreto que modifica sustancialmente algo por lo que hemos luchado durante mucho tiempo los quintanarroenses. Desde que nos dimos gobierno, luchamos por tratar de que nos gobernáramos nosotros mismos porque los que venían de afuera nos lastimaban bastante. La gente, particularmente de las poblaciones más antiguas, lo recuerda. Y por eso nuestra Constitución consideraba y considera en el artículo 37 que los funcionarios públicos deben ser quintanarroenses y tener esa condición para poder ser funcionario público. El artículo 28 que se quiere modificar señala que para ser director general el primer requisito que debe tener alguien es ser ciudadano o ciudadano mexicano con calidad de quintanarroense, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrero de Quintana Roo. Tal como lo quieren poner ahora, ese requisito lo cambian para decir que el nombramiento de la persona titular de la dirección general deberá recaer en persona que reúna los siguientes requisitos. Y cambian el requisito para decir de esta forma. Uno, ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos. Eliminan que sea quintanarroense, tal como señala el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. De manera tal que la sabiduría popular del pueblo sabio, que tanto se aprecia, dice para los toros del Jará, los caballos de allá mismo. Es decir, que para lidiar con los problemas de un lugar, nada mejor que las personas de ese lugar. Porque son los que mejor lo conocen, son los que sí saben cómo es la gente, son los que saben que está bien, que está mal. Y yo creo que es importantísimo que se considere que el servicio público es una de las aspiraciones que tienen muchos de los quintanarroenses. Y no es justo que esto se haga para darle oportunidad a otros funcionarios de otros estados. Esto no es un acto chauvinista, un acto que estamos defendiendo a lo que los demás no lo hacen. La mayoría de los estados de la República tienen esa misma condición, de que quieren que los funcionarios públicos tengan la ciudadanía del estado en el cual pretenden dirigir. De manera tal que hay poco trabajo y ahora resulta que el trabajo va a ser para la gente de fuera. Yo hago un llamado muy fuerte a todos los diputados para que recuerden, cuando llegamos a esta legislatura, el sentir de la gente hacia los diputados. Precisamente por legislar estas cosas, que le conviene ciertamente un partido en particular que trae gente de fuera para gobernar, pero que no le conviene a la gente de Quintana Roo. Necesitamos que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros parientes sean aquellos que si aspiran a gobernar, puedan gobernar o puedan ser funcionarios públicos. Pero no aquellos que vienen de fuera y que vienen solamente, como decía nuestro querido poeta Primitivo Alonso, solamente enriquecerse y luego alargarse. Hago un llamado muy fuerte a esta diputación para tratar de frenar esta ley en este apartado que lastima profundamente a todos los quintanarroenses. No solamente a los chetumaleños. Gracias.